hola bueno iba a salir con la camiseta del atlético de madrid para compensar un poco lo de hoy de fernando alonso que como sabéis ha hecho florentino pérez socio de honor del real madrid pero bueno pienso que no voy a compensarlo de ninguna forma porque fernando es una persona importante y yo no pero sí sí me acuerdo que durante mis años de fórmula 1 estando con él yo siempre le decía que le pegaba más ser del atlético de madrid porque es un luchador porque siempre se levanta ante la adversidad una prueba de lo que ocurre hoy en día porque es de familia humilde porque es un soñador y él me decía siempre ya antonio pero es que yo soy del madrid porque soy un ganador bueno vamos a dejar el fútbol por cierto fernando hoy por hoy el atlético de madrid está en la clasificación por delante del real madrid en la libra lo digo ahora porque sé que más adelante es posible que no ocurra bueno ya sé que te da igual que tienes cuántas 11 copas de europa no gran premio de italia se termina ya la temporada europea a partir de ahora todo destinos lejanos y terminó la temporada europea en monza en un circuito que me encanta que es historia pura que es velocidad pura para casi todos y donde como dijo fernando antes de empezar la carrera cuando se quedó tirado con su lotus en el desfile de pilotos pues un domingo normal si está acostumbrado a tener averías incluso ya en los desfiles de pilotos y después en carrera pues ocurrió lo mismo maclaren no terminó con ninguno de los dos coches el de abandono porque ocurrió lo de siempre no power no power falló el motor onda y en el caso de fernando decidieron retirarle con problemas en la caja de cambios que había arrastrado durante el fin de semana más que nada para poder cambiar la caja de cambios en la siguiente carrera sin penalizar y ese doble abandono pues reafirma subraya pinta de fosforito pues esta situación patética que viene arrastrando maclaren desde hace tres años qué va a pasar porque ya la situación es insostenible y creo que todo el mundo quiere que onda deje maclaren y voy a explicarme por partes por un lado si iphone les interesa que onda deje maclaren porque les interesa que maclaren tenga un motorista que les pueda llevar al segundo equipo con más títulos de la historia de la fórmula 1 a un lugar al menos cercano a la cabeza claro el problema es que lo han dicho públicamente los responsables del hibirte media no les interesa que onda se vaya de la fórmula 1 les interesa que se quede porque son evidentemente un motorista y un una gran marca un constructor que que ofrecemos mucha visibilidad y mucho dinero a la fórmula 1 cuál es la solución no quieres que esté maclaren porque maclaren insisto es el segundo equipo con más victorias de la fórmula 1 y porque no quieren que fernando fernando alunso bicampeón del mundo y un piloto que sigue teniendo un talento extraordinario esté en la situación terrible en la que se encuentra desde hace tres años le quieren ver arriba porque es bueno para el espectáculo que esté fernando y que esté maclaren como se queda onda si no es en maclaren que es con el que tiene el contrato pues hay que buscar a alguien a quien van a buscar pues quizá el que menos pueda sufrir las consecuencias de tener un motor que todavía tarde en ser competitivo toro roso parece que por ahí van todas las cábalas por ahí van todas las todos los caminos y evidentemente se elige toro roso para que renault pueda suministrar motores a maclaren y que sea el tercer equipo en la próxima temporada ahora claro si esto ocurre fundamental que carlos aint se marche de toro roso el próximo año creo que además ya tiene que hacerlo y creo que además es un secreto a voces es muy muy posible que carlos esté en renault el próximo año con lo cual sería una jugada muy buena no voy a decir perfecta porque claro la segunda pregunta es y qué pasará con maclaren y motor renault si se confirma esta noticia que algunos ya dan por por segura un poco tirándose a la piscina porque no está no está firmada pues que se va a salir de la situación agónica en la que se encuentra ahora mismo maclaren y barra maclaren fernando alonso es decir el motor renault no es la joya de la corona lo ideal sería tener un motor mercedes un motor ferrari lo ideal sería para fernando puedes poder recalar en el equipo mercedes por ejemplo pero eso no va a ocurrir entonces es una solución que bueno dependiendo de cómo evoluciona el renault pues podría no ir mal yo no quiero decir que esté luchando fernando con con maclaren renault por por ganar títulos el próximo año pero sí podría estar ahí quizá en la batalla de luchar por el podio de estar muy arriba en las clasificaciones de poner nerviosos a los líderes en cuanto una carrera se ponga complicada algo que no ocurre ahora en maclaren es imposible porque es que es otro coche es un coche de otra categoría perdón es un motor de otra categoría porque el coche y eso es lo que lo que hace atractivo el hecho de que haya un cambio de onda por renault el chasis parece competitivo parece que es bastante competitivo entonces bueno entre chasis competitivo un motor potente y fiable y unas manos como las de fernando pues la cosa podría aumentar un poco el espectáculo creo que están condenados a entenderse creo que están todo el mundo moviendo sus hilos y ahora solamente hay que ver cómo plasmas esto y cómo llegas a múltiples acuerdos para que esto se produzca pero bueno está claro que fernando no quiere que una sierra maclaren que maclaren no quiere que onda siga y lo que no tengo claro si onda después de todos los camaradas se va a querer seguir en la fórmula 1 que es el temor insisto que tiene la fia y que tiene también la fom por lo demás gran premio de italia desde mi punto de vista un poquito decepcionante y me explico decepcionante porque vimos una clasificación que fue un auténtico espectáculo sobre la lluvia vimos algunos pilotos arriesgar vimos algunos pilotos brillar vimos algunos pilotos naufragar y algunos equipos como ferrari como sebastián bettel pero al final claro vimos que había 145 posiciones de sanción acumuladas en creo que nueve pilotos en la parrilla con lo cual todo lo que ocurrió el sábado no servía de mucho porque por ejemplo los que a mí me sorprendieron y creo que fueron los grandes héroes de el fin de semana los red bull que intentaron poner muy poquita ala con lo complicado que es además de conducir un coche con pocada para compensar un poco la diferencia de potencia que tiene su motor pues brillaron pero como tenían posiciones de sanción acumuladas se perdieron en la clasificación que hubiera pasado si no hubiera tenido esas posiciones de sanción con la gran carrera que hizo por ejemplo ricardo pues en fin yo no digo nada las 145 posiciones las marca el reglamento la normativa lo estipula si utilizas más piezas de la unidad de potencia de las cuatro que marca la temporada tienes una penalización y vas acumulándola si cambias la caja de cambio tienes una penalización pero desvirtúa un poco y es difícil de entender me parece es un poco suena un poco a mano 145 posiciones de sanción no sé no sé cómo se puede arreglar tampoco soy aquí yo nadie para regular el mundo pero pero me parece un poco complicado y ojo que de aquí en adelante faltan muchísimas carreras vamos a ver sanciones prácticamente en todas lo que pasa es que a mí me dolió monza por eso por la gran clasificación que vimos de algunos el sábado luego la salida fue desde mi punto de vista también un poquito decepcionante porque yo vi a los pilotos muy cautos normalmente en la primera variante la primera frenada se suelen producir muchos incidentes a la irones que se tocan pero todo el mundo fue muy cauto tuvo mucho cuidado no arriesgó demasiado excepto uno max barstappen bueno es un espectáculo más para esta pena no lo podemos negar e hizo una salida y una primera vuelta extraordinaria hasta que se encontró con felipe masa decía yo en mi comentario que hago en el mundo que felipe masa es como estos centrales defensas centrales que son ya mayores y lentos que lo único que hacen para frenar al contrario es dar estopa y es algo que normalmente ha hecho toda la vida pero ahora lo hace más felipe masa no te da ni esto no importa que vayas ni a no importa que vayas a 60 o a 300 kilómetros por hora te cierra la puerta sin pensar en las consecuencias y claro si tienes eso por un lado y tienes luego por el otro a max berstappen a mad max que cree que todo el mundo se tiene que apartar a su paso pues tormenta perfecta con golpe y la peor parte se la llevó se le dio el piloto holandés claro se la llevó el piloto holandés y nosotros porque perdimos parte del espectáculo hubiera sido extraordinario ver a berstappen seguir progresando y ver hasta dónde hubiera llegado porque sólo hay que fijarse en su compañero en daniel richardo que hizo un carrerón terminó cuarto se le escapó el podio porque faltaron unas vueltas pero hizo un auténtico carrerón y en este sentido a mí me gustaría resaltar un poco la figura de richardo porque no sé si coincidís conmigo en que uno es un grandísimo piloto y dos es un piloto que no recibe titulares que no recibe el cariño o el valor de la prensa internacional como reciben otros y a mí me parece extraordinario no es no cumple con el perfil de piloto de fórmula 1 genial normalmente estos son como taciturnos callados ensimismados egocéntricos con mirada dura y de killer no ricardo es un tío simpático agradable cercano amable con la prensa amable con el equipo colaborador se sale de todos los clichés pero sin embargo es rápido pero no es rápido un día es rápido siempre es insistentemente rápido y siempre está ahí no sé si os dais cuenta que en cualquier carrera hay unos que luchan otros que tal no sé qué pero ricardo está siempre ahí siempre y llega viene llegando a la chita callando sin hacer mucho ruido pero al final siempre está ahí y bueno una victoria seis podios y el doble de puntos que su compañero max verstappen ahora mismo la clasificación si es cierto que verstappen ha tenido muchas averías y muchos abandonos y que eso le ha perjudicado notablemente no pero independientemente de las averías que sí es el segundo más perjudicado yo creo junto con los dos pilotos de mclaren si vosotros fuerais director de equipo a quién elegiréis a max o a ricardo saliros de vuestro papel de aficionados y poneros como directores porque al final max verstappen es capaz de hacer dos adelantamientos que te ponen la piel de gallina y luego pifiarla por exceso de confianza o por un poco de hacer algo sin pensar en alguna maniobra un poquito suicida ricardo es todo lo contrario es reflexivo es tranquilo está siempre calmado es rápido siempre comete pocos errores no te va a hacer a lo mejor algo como max súper espectacular pero yo viviría mucho más tranquilo con ricardo ya tengo muchos años he pasado muchos muchas temporadas de tensión y de estrés y si yo fuera director ahora me buscaría algo más tranquilo ahora como aficionado me quedo con conversar en claro qué más vimos en el gran premio bueno pues aparte de ricardo y del incidente de más que nos que nos quitó un poquito también de espectacularidad vimos a hamilton que ganó fácil líder del mundial golpe en la boca a ferrari y a sebastián metel en su casa en el gran premio de italia fue más rápido mercedes todos todos los días en todas las superficies en lluvia en seco y ha sido notablemente más rápido en los últimos tiempos yo os lo dije hace hace yo creo que un mes o más o dos meses ferrari tiende a irse abajo a mitad de temporada empieza a cundir el pánico y las evoluciones las mejoras empiezan a ser peoras o no empiezan a traducirse en rendimiento positivo en la pista y estamos en un punto muy complicado porque el gran premio italia siempre genera muchísima tensión y seguro que han saltado chispas en el día de hoy en mar anheló hamilton ha ganado tres carreras consecutivas ha batido ya el récord de michael schumacher de poles y creo que no le va a parar nadie a poco que se centre y se olvide un poco de alfombras rojas de viajes a hollywood y de las hamiltonianas que se le vienen a la cabeza de vez en cuando tiene el título al alcance de la mano tiene el título al alcance de la mano así que lo único que no se descentre y ojo esto es fórmula 1 quedan muchas carreras y pueden pasar muchas cosas pero la tendencia creo que es esta por otro lado me gustaría también resaltar el papel de un personaje que para mí es el rookie del año es el joven del año y nosotros que esteban o con que lo está haciendo francamente bien ha tenido muchas trifulcas con con checo pérez en esa batalla que hay interna esa guerra civil dentro de force india pero me parece que es un piloto brillante lo está haciendo muy bien el sábado en la lluvia fue un espectáculo y en carrera estuvo bien lo que pasa es que el asfalto seco pone al final los coches en su lugar justo desdibuja un poquito la habilidad del piloto y le da otra vez preponderancia a las características técnicas y el rendimiento de los monoplazas y por otro lado una reflexión para terminar que que es la de carlos aez no le vemos es invisible en las carreras quizá porque también la retransmisión se olvida de él pero sobre todo porque camina en una zona triste donde le deja estar su coche y yo tengo muchas ganas de que se mueva el árbol que se agite un poco este árbol frutal y vayan cayendo las manzanas que ya estén maduras y que haya cambios que ese motor renault que le puede caer a mclaren y a fernando el próximo año que nos saque de esta situación de desidia beneficia alguna forma también a carlos que le haga salir de toro roso y que pueda como parece que va a ocurrir irse a renault yo quiero ver a carlos porque carlos lo está haciendo muy bien lo que pasa es que se están encontrando en una situación terrible también no tan dramática como la de fernando cuanto a verías y tal no ha tenido mucha suerte tampoco durante la temporada pero ha hecho carreras muy buenas y sólo necesita un poco de rendimiento así que espero que los cambios que pueda haber en las próximas horas beneficien a los dos pilotos españoles y fernando a up atleti hasta luego